La palabra tiempo deriva del latín tempus y significa extensión o medida. El tiempo es una magnitud física que se utiliza para medir la separación o duración de uno o varios acontecimientos. El tiempo permite ordenar los sucesos en pasado, presente y futuro, o determinar si ocurren simultáneamente. La unidad de medida del tiempo en el Sistema Internacional de Unidades es el segundo, su símbolo es la letra S minúscula y su instrumento de medida es el reloj. Interesante, ¿no? ¡A cierta ciencia! Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima.